...Rocío Pulero, autoridades nacionales, departamentales, prensa, señoras y señores presentes, damos comienzo a la conferencia en el marco del lanzamiento de la paella gigante de Piriápolis que tendrá lugar el día sábado 4 de diciembre y que está orientada a la promoción de destino a nivel local, nacional e internacional, impulsando el desarrollo de la economía local. A partir del año 2012, este evento característico de Piriápolis pasó a desarrollarse como fiesta popular, convocando a todos aquellos que deseen felicitarse por el espectáculo gastronómico y cultivo. En primera instancia, hará uso de la palabra la Presidenta de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis, Rocío Pulero. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos. En primer lugar, quería agradecerles por acompañarnos en este evento tan especial para nuestro balneario, como es el anuncio de la temporada, con la fiesta y la paella gigante. En esta ocasión, para nosotros es muy importante retomar el evento, que por motivos de la pandemia el año pasado no lo pudimos realizar. Así que este año lo retomamos con muchas ganas, mucha energía. Ya está todo preparado para este fin de semana, en el que, como ya se vino haciendo unos años atrás, no es solo el Día de la Paella, sino es un evento de tres días, que va a estar acompañado por importantes espectáculos musicales. La paella gigante, que la cocinan chefs representativos de nuestro municipio, de Piriápolis. Chefs invitados internacionales, que este año, por suerte, tuvimos también representación en el torneo mundial de paella en España. Y los tres días lo va a acompañar la Feria Gastronómica de Piriápolis, en la que van a poder degustar alguna muestra representativa de los mejores platos del balneario. Y es un evento de tres días, muy interesante, al que os queremos invitar a todos, por supuesto. En esta ocasión, como se hace tradicionalmente, la paella es a beneficio de una entidad. Este año se va a donar lo recaudado a la Policlínica de Piriápolis y al Centro Vigía de Maldornado. Y bueno, nada, quería invitarlos a todos este fin de semana, y que no quede solamente en el fin de semana, sino que puedan venir a visitarnos y disfrutar de los encantos de nuestro balneario durante toda la temporada y todo el año. Agradecemos las palabras de la Presidenta de la Asolación de Promoción Turística de Piriápolis, Rocío Mulero, y ahora sí invitamos al Director del Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, a hacer uso de la mano. Gracias a todos, señor Ministro Martino, y a su salud, ahora sí, saludos, buenos días a todos, y a todos. Me digo a B. Montsegrio, al director de la Secretaría de la Universidad de Venezuela, la prensa, a Rocío, a Rodríguez de mi África y de mi África. ¿Qué voy a agregar después de la exposición? Esto es una síntesis perfecta de lo que significa para mi África y para mi canal y para el país, sobre todo desde esta característica, sobre todo creciendo. Creo que eso lo puede hacer. a los eventos en un momento sin vivir en el que después se comienza a dar una transformación y que la propia gente del lugar sea propia y ahí se me quiero parar y creo que esto pasó así, hoy cualquier vecino de Mediápolis sabe lo que significa la maestra, sabe lo que es el lanzamiento o el inicio de la temporada a partir de este evento van tomando características internacionales ayuda a esos objetivos que tenemos relacionados por el ministerio que posicionamos en el destino económico en el cual la economía pasa a ser un producto político del silencio así que nada, agradecerle a los que soñaron con esto en la mesa a los que a lo largo de los años han hecho posible y actualizó y estamos la responsabilidad y llevando adelante, agradecer al ministerio por usar las puertas de su casa porque el sentimiento de la vuelta también se conozca a nivel nacional y es una propuesta muy agradecida a la presencia de la discusión y fue lo que decía Lucía la posibilidad de ir de disfrutar de la maestra y de quedarse unos días en Mediápolis y que sin duda acabamos de pasar por ahí así que gracias a todos y nos esperamos bien Agradecemos las palabras del director de turismo de la intendencia de Maldonado Martín Laventure y por último damos la palabra al ministro interino del turismo Recomorcio Bueno bienvenidos todos un placer recibir este que ha sido aquí tantas veces amenazábamos y me pareciste de que pudimos estar en Mediápolis aquí tratando como están trabajando en ese lugar tan emblemático del turismo de Maldonado Martín Laventure no necesito pensarte la satisfacción que me da recibirte siempre en nuestra casa después de tantos y tantos años trabajando por el turismo y nada menos que por un evento tan tradicional de este señor director Ignacio Rubeno patrono Mater seguramente también con nosotros de Maldonado amigos todos es un gusto poder hacer el lanzamiento y poder dar la difusión a un evento que ya ha ascendido a fronteras porque realmente se ha podido hacer por lo menos si no me equivoco el Estrello el Porto Alegre y también el Pelotas Pelotas y el Pelotas y el Pelotas y el Pelotas y el Porto Alegre y el Estrello realmente es algo ya tradicional de Piriápolis y aprovechando un poco el tono de justicia de nuestra invitada realmente estamos un poco en ambiente de ese plato que los uruguayos hemos asumido casi como propio también un plato que nació con las casualidades de tantas tantas y tantas zonas gastronómicas porque a través de la búsqueda de la ruta de las especies se llega a ese elemento fundamental de la paella que es el azafrán que prácticamente se veía al precio del oro o a precios similares y por lo tanto imagínense el valor que se veía desde Paredes que después de España toda y después del mundo futuro a ese plato tan tradicional que sin lugar a dudas es el que o uno por lo menos es lo que identifica España el torno para mí tiene un valor adicional entre los sentimiento adicional porque aceptó un joven uruguayo tibiasboliense Javier Primero no sé si anda por acá pero seguramente va a estar en un evento participó en el mundial de Baedas y si no me equivoco a loco el equipo actual entre los cinco finalistas entre los cinco finalistas lo cual es un mérito enorme y permita tener una licencia personal porque sin querer pasar en un aviso es un ex alumno de un instituto de su momento dirigido que también en algún momento dirigió la señora María John hoy presidenta de los nobles y del mundo así que todo esto toda esta caridad marca que debemos estar en día y vamos a estar acompañándolos que ojalá la difusión que ve la prensa hoy tenga esa dimensión que permita convocar a muchos uruguayos y extranjeros también porque no a esta feria gastronómica que se va a llevar a cabo durante tres días donde van a haber números artísticos propuestas gastronómicas food trucks donde van a haber artesanías donde van a haber una cantidad de cosas que van a ser que ya comience ese uruguay en un emblemático como decía al principio que convoca uruguayos convoca extranjero que realmente está cada día que lo necesitamos más hermoso y por eso yo felicito a la gente de la cultura felicito a todos los picadineses a nuestros amigos de la intendencia abandonados que siempre están atrás de estos eventos y te deseo la mejor de las horas en los camiones que están van a tener que comenzar más así que con todo el mundo van a prepararnos porque eso es cuando nos da seguridad gracias a todos por venir a la provincia por mi lugar y el mayor de los éxitos la mejor de mi suerte para todos los que participan agradecemos las palabras del ministro interino de turismo Raimond Monsecrio y de esta forma damos por finalizada la conferencia con el lanzamiento de la paella gigante del ministro gracias por acompañarnos aquí en la sala grande del ministerio de turismo buena jornada para todos de turismo de turismo de turismo hola